¡Hola! ¡Hola! Hombre traía, eran las once de la noche y yo con lentes ¡Obscuros! Porque el vómito que me daba todos los ojos aquí Y el negro Y vomitando detrás del camote de tu papá y tu papá ¡Allá! ¡Allá! Era afuera el manchá Era nueva El carro no te pega todavía Y me está hablando Oh! Tiene frío, ¿verdad? ¿Qué hizo? Romario Se fue hija No, se fue manejando Pero me parece Se salió bien así Yo puedo, yo puedo La que sabe contar ¿Pero si has probado bebida? ¿Sí? ¿Un whisky? ¿Un shot? ¿Un shot? No, son dulces ¿Son dulces? ¿Entonces le gustan? ¿Un paio París? ¿Aquí tenemos? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¡Usted le dijo a el de J? ¡Usted le dijo a lo de J! ¡Usted le dijo a mi J! ¿Emocionados en el trabajo Cuando le le dieron los shots? ¡Los siguen a guardar Para el año nuevo! ¡Motre acaso leí! ¿Qué te iba a decir? Este, este sartén en mi graduación se tomó 12 litros, o sea, 12 preparados, 12 de bulcán. Y que no es cierto. ¿Cómo estuviera? ¿Cómo hubiera estado los papitos? Pero es que, él cuenta de todo el día, y él cuenta que estaba como tranquilo, y se metía a la alberca, y es por eso que no se subía por la alberca. ¿Comía, verdad? No, se metió, no creo que había estado conmigo. No, creo que él no comió, yo también conmigo. A mí se me sigue basando también porque no comía, y había almorzado, pero estaba en la leche. A tu tío le encanta tomar el gimador así, un litro y medio, ¿no? Un litro y medio, ¿no? No, perdiendo. No, sí se tomó así. De verdad, pero cayó como a fardo. Los amigos que quedaron a dormir ahí. ¿Con quién, conmigo? No, porque son los amigos, ¿no? No, porque tenía algo para mí, ¿no? El carro aumentando. ¿Ah, sí? El carro aumentando. Y cuando llegamos, que no me dejaba jugar a mí, que lo prendo y... ¿Verdad? Y yo empecé a... ¿El carro? Que lo quise bañar. Caspar, ay, yo voy y lo levanto porque dicen que hasta él se vomitó de olerme. Llegué con él y no lo puedo bajar. Muchito, ayúdame. O sea, ahorita voy. Donde abrió la puerta que le da el tujo, ¿verdad? ¡No, este brazo y iba a ser el otro lado! A vomitarse del puro alojo. Me quedaba acá todo vomitado. ¿Cómo? Toda la noche dormida hay... Vomita y vomita y vomita? Y así sobre él. En la mañana que veníamos a la casa, iban Caer y Romario así con la cara, se acaban levantando así los dos por un lado. No, iba arriba de mí porque íbamos enfrente, mi papá iba atrás. Ah, sí, sí. Iban los dos así. ¿Te acuerdas? Ya, no, con eso es tomar. Para echarle mañana un chisque. Yo nada más conozco figuras estadísticas del gimador. Del gimador, otra historia ya más. Íbamos a bailar y luego nos paramos en la pista y nos traba una sillita así, nada más se sentó él y ya no supo de él. ¿Le dice también chiquirrina a ella? Angelina dice, ella dice Angelina. ¿Qué piensas si le dice un chiquirrina? Yo soy la chiquirrina. ¿Por qué es la pava? Yo soy la pava. Chiqui, por chiqui, por chiquita y como reina. ¿Sabes cómo estaba Rina? Con una joroba. ¿Por qué te dice mis tiones, por favor? Porque él vio una película donde el señor le decía a sus hijas, tenía puras hijas de mujeres y les decía pavas. Les decía sus pavas, por eso me dice pavos. ¿Puedo hacer bien? Cheli. Cheli. Yo no soy chelín. ¿Puedo hacer también? Yo no soy chiquirrina. ¿Quién es la más chaparra? Yo. Ya le cae. ¿Ya ves la cara? No, no. No, 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 no te cae. No. Sí, padre, yo pensé que usted no tomaba. No, no, no. No, 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 no. No, ya, no, por eso. Entonces me vas a despreciar el patrón y la gusana. ¿Se va a tomar un shock del patrón? No es lo mismo quien te vas a traer la botella y tal, pues no, ya no. ¿Y a poco ya era de tomarte la botella entera? No, pero cada quien traíamos una. ¿Quieres ver quién ganaba? ¿Y a poco ya era de tomarte la botella? ¿No? ¿Ya era de tomarte? Muy burles todos. Pero así la hacían. Bueno, papá me hacía mucho porque llegó ella. ¿Y quién no viene a sacarme el carro? 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 ¿Pachito? ¿Y ya que se había vomitado? ¿Mi abuelito no? Y se amarró aquí un paliacate, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dile a Néstor. 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 No, es que él le dio frío a mi mano, pero... ...de la mano. ¿Vas a tu trasera de la Inés? No, eso no. ¿No usa? O sea, en mi bolsa. Nada más lo que me pongo en la casa. ¿Y ahí? Ahí ya. De ahí y en la mano. ¿Vale? ¿V�이itó. ¡Vuelve! Vuelve. Vuelve bien. ¿Vuelve? ¡Un besito! ¿Dónde prendió eso? ¿Dónde prendió eso? ¿Dónde prendió eso?